Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos... Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy La banda de Staten Island ya presente el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Pasa la voz, cordilla. 14 de octubre. Primera vez ciudad de Nueva York. Brooklyn. El perro callejero, una vez más, el soldado. Répeten. El pa para este trofe, el cuerco mayor. ¡Báilele! Ahí está para Televisa Roca Noda en esta noche Nos está siendo famosos, gracias mucho Ahí está para Sonidero TV en esta noche Ahí está para Rocks Party Echele, bombazotas Ahí está para La Yos Si no me regañan, no les saludo Ahí está Chemo, ahí está muy en charlet Ahí está para todos los Chemo Rock and Roll Mi marido Betania Ahí está para Larca, eso lo dice mi novia Pero no le digas porque estás dos a veces Somos Team Rock and Roll Ahí viene la otra cara de México Dice Ahí está para un saludote Ese chapaco que trajo a su jefe, Rock and Roller Claro que sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!